Este país va a la noche de Amazonas y Bajua Próximo matrimonio Próximo matrimonio Dios va a Caenicela Mis amigos Lalo Naveda ¿Dónde está Lalo? ¡A la visita! Gracias a Puerto Tapuelo Gracias a Puerto Tapuelo Toma toprano Tomando, pasando La familia de Toledo La Geni Es ética el Lloyd Lloyd, 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 Lloyd Ya sea muerto que afuero Ya sea muerto que afuero Tomando trabos, tomando cerveza O'le, Lola y Te Dore O'le, Lola y Te Dore O'le, Lola y Te Dore Así ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guapo! ¡Y para mí ya voy a Ayutas! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Y de acá el cabrero! ¡Y el patrón de Chate, Chate! ¡Para Lucia y Marina! ¡La gente está a la foto! ¡Con la mano para arriba! Que se ve la manita, las palmas, arriba está la moto Paijan, Paijan con la mano, arriba Paijan, Paijan, Paijan Arriba Paijan, que viva Paijan Así En subidos jurídicos Sánchez y asociados Sigue creciendo, sigue creciendo Sánchez y asociados Para afirmaciones de chiquilita, y para su nuevo vale, desde el fondo del mar Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo Tu manto se tira gran ¡Ole, no, na y se lo lee! ¡Ole, no, na y se lo lee! ¡Ole, no, na y se lo lee! ¡Suscríbete al canal!